Con 60 años de historia, 19 plantas y 200.000 toneladas de acopio, la cooperativa de Villa Cañá sigue testeando nuevas tecnologías en insumos. A continuación en AgroTV, un asesor y productor, Santa Fecino, analiza los rendimientos y el balance de los nuevos eventos biotecnológicos de características defensivas para insectos y malezas. Las cooperativas han ido evolucionando desde simples acopios hasta completas redes de comercialización. Gustavo Eusebi muestra los resultados que obtuvieron en Villa Cañás durante la campaña 2013-2014 algunas de las nuevas tecnologías defensivas. Creo que las diferencias están a la vista. Nosotros particularmente tenemos esta variedad sembrada en varios lotes de producción de semillas de la cooperativa y realmente vimos una diferencia muy marcada en lo que es al gen BT y también a la tecnología STS que nos simplificó mucho el manejo de malezas, fundamentalmente de las malezas resistentes que están siendo problema año tras año. Con respecto a los tres materiales que nosotros teníamos sembrado acá en este ensayo y que multiplicamos para la próxima campaña, son los tres materiales grupo 4, que en realidad es el grupo más utilizado en nuestra zona. NIDERA apuntó a esta zona con las tres variedades, apuntando un 4 corto que es 43-19, que es en la que yo me encuentro parado en este momento, 46-19, que es un 4 medio y 50-19, que es un 4 largo o 5 corto, similar a lo que sería 50-19, que es muy sembrada en las zonas más arenosas, con un régimen de lluvia un poquito inferior a lo que es acá Villacañaz y con muy buen comportamiento. ¿Y cómo ha sido la respuesta de las variedades CIPRO a la presión, no solo de bolillera, sino también de medidora? Lo que se observó en la mayoría de los lotes, en distinto grado de intensidad, fue defoliación, daño en vainas y en brotes terminales, que son los que determinan el crecimiento de la planta y la cantidad de nudos reproductivos. Son tres variables que hacen directamente al rendimiento, con lo cual, si bien sabemos que la soja tiene una gran capacidad de recuperación ante daños, ya sea por ambiente o por seres bióticos. Cuando estamos cerca del final de ciclo, ya la capacidad de recuperación del cultivo va decreciendo. Entonces, vamos a ver muy marcada la diferencia con las hojas BT. ¿Y a tu criterio, fisiológicamente, cuáles fueron las diferencias que impactan hoy en el RINDE? Al ser una cooperativa, evaluamos varios lotes de productores con distintas situaciones, pero los niveles de población de insectos, tanto de bolillera como de medidora, fueron muy altos, superando en todos los casos las 20 larvas por metro en su conjunto y llegando hasta 90 larvas por metro entre medidora y bolillera. Consideramos la importancia de demostrar esta tecnología, ya que uno está acostumbrado al manejo tradicional de insecticidas, donde generalmente con una aplicación estamos cubriendo la problemática de insectos defoliadores y esta fue una campaña muy particular donde en la mayoría de los lotes hubo que hacer dos, inclusive hasta tres aplicaciones, con el consecuente impacto ambiental y productivo sobre los rendimientos. Tuvimos un periodo de sequía muy importante primero y posteriormente varios días de muchas lluvias, lo que limitó mucho la aplicación de insecticidas y es otra de las cuestiones donde nosotros remarcamos la importancia de esta tecnología porque por ahí uno planifica o estima hacer una aplicación al próximo día de determinar el umbral y las condiciones climáticas o de logística, dado que no eran suficientes los aeroaplicadores ni las pulverizadoras terrestres, podíamos hacer las aplicaciones, con lo cual la verdad que la ventaja de esta nueva tecnología pone de manifiesto la gran diferencia, y la verdad que nos sentimos orgullosos de ser parte, junto con NIDERA, del cambio este que se está planteando. Uno de los temas que preocupan a los productores es cómo lograr la rotación de principios activos más eficientes para el manejo adecuado de malezas. Las dos cuestiones esenciales que hoy por hoy el productor tiene en su mente y son motivo de consultas hacia los técnicos de la cooperativa es el tema malezas y el tema insectos, fundamentalmente este año más que nunca. Así que creo que estamos con una gran posibilidad de producir un cambio en la zona.